Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Este anime nos lleva al infierno, más concretamente al pandemonio, gobernado por nuestra protagonista llamada Bencebu, ya que aparentemente Satán está retirado de vacaciones, la cual es ayudada o atendida por su asistente llamado Meulin. Y a partir de aquí, a lo largo de la serie vamos a ir conociendo a los demás demonios que habitan el pandemonium y que trabajan por supuesto al lado de Bencebu. Aparte de que vamos viendo como ella se encarga de todas las labores del gobierno, vaya. Y vaya, como se habrán dado cuenta por las imágenes que seguramente ya puse mientras daba toda esta explicación larga, en este anime no se muestra el infierno como estamos acostumbrados a verlo. El anime creo que es de los más rosas, los más tiernos que he visto y vaya, es un concepto nuevo del infierno precisamente. Y te hace preguntar, si así de bonito es el infierno, ¿cómo diablo será el cielo? ¿Cómo diablo será el cielo? ¿Te das cuenta de ese juego de palabras? Lo que me pareció muy interesante es el concepto que le dan al infierno, porque dan una explicación de que al final son sirvientes de Dios. Tal vez un poco de spoiler, así que simplemente lo voy a dejar ahí para que lo vean, pero de hecho es en el primer capítulo. Pero tratan de darte una explicación de por qué son así las cosas, más o menos. Y manejan el misterio de qué es lo que pasó precisamente con la guerra entre el cielo y el infierno, por el que los ángeles, arcángeles fueron desterrados. Cómo Belzebú llegó a gobernar ahí, incluso por qué le gustó ser desterrada. Y la historia pues básicamente son pequeños arcos, unos dos o tres por cada capítulo, o más bien historias autoconclusivas. No hay una historia más desarrollada, algo más impresionante, lo único que importa pues son esos pequeños momentos que viven y la comedia. Y se podría decir que comedia romántica porque vamos viendo cómo Meulen y Belzebú mientras van interactuando se van dando cuenta de que están enamorados. Y lo mismo vamos viendo con otros personajes de la serie. Tenemos a muchos personajes de los que podríamos hablar, pero vamos a concentrarnos en los más importantes. Como por ejemplo tenemos a la protagonista Belzebú, la cual es una chica linda, rubia, digamos que de buen cuerpo. Es inteligente y aparentemente bastante capaz en su labor, ya que a pesar de lo tierno que se pueda ver todo incluido el personaje, se sabe que los demás le tienen miedo o saben que por algo ella es la que está gobernando. A pesar de esto de repente puede llegar a ser algo torpe, algo infantil, en especial cuando se encuentra con cosas tiernas o suaves, esponjosas, que es lo que ella más le gusta. Y poco a poco se irá dando cuenta de los sentimientos o va descubriendo estos sentimientos que tiene hacia su asistente Meulen. El cual es el típico protagonista masculino tímido, medio inocente, que hace muy bien su labor, se preocupa por cumplir con las tareas que tiene con Belzebú. Y también poco a poco se irá dando cuenta del afecto que siente hacia ella. También tenemos a Rael, que es el personaje masculino más afeminado que haya visto yo alguna vez. Prácticamente es el macho, el hombre, cabrío, pecho peludo, lomo plateado, que todos quisiéramos ser. Pero eso es solo una apariencia porque por dentro es bastante tierno, algo afeminado y aparte es mudo, lo cual es bastante curioso en la serie porque se comunica con puros carteles que parece que tiene preparados en todo momento. Tenemos a Belfegor, que es la mejor amiga de Belzebú, la cual también es una chica muy inocente, súper tímida, que incluso le da miedo a hablar con los hombres. Y una cantidad inimaginable más de personajes que van metiendo poco a poco en la serie. Incluso una semi-Fuyoshi Lolicon, la cual creo que es el peor personaje de la serie. No sé, de verdad me desesperan ese tipo de personajes, pero es algo ya más personal. Si hay algo de desarrollo de los personajes, vamos viendo precisamente cómo van entendiendo los sentimientos que guardan o que van creando poco a poco mientras trabajan con las demás personas. Y vaya, no solo los sentimientos amorosos, también de amistad. Tiene un bonito diseño de personajes, vaya, sí va de acuerdo con toda la estética, digamos, tierna infantil del anime. Creo que no tiene una gran paleta de colores y aparte son todos colores pastel. Y sí, vaya, todo está muy infantil. Hay que recalcar que no es un anime infantil, tiene una que otra cosilla y no subida de tono, pero pues no es precisamente para niños. Y sí tiene un poquito de fanservice de repente. La música es bastante tierna, de hecho, no sé si haya sido hecha por el mismo estudio que hizo Miss Kobayashi's no May Dragon, pero se parece mucho, tanto la estética del anime como la música precisamente. Y sí, es una música muy linda, muy tierna, nada más para ambientar lo que estamos viendo. Del Opinion y el Ending no voy a hablar mucho, ya que no se me hicieron nada destacables. Simplemente son canciones muy bonitas, muy tiernas, que van de acuerdo al anime, pero fuera de eso no tienen nada más. Ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. De hecho, sí no hay mucho que pueda hablarles precisamente de este anime porque, como dije, son capítulos autoconclusivos, apuntan a la comedia, a la relación de los personajes. No es una historia tan trascendental, pero para los amantes de este tipo de animes tiernos, para los que necesitan un momento de relajación, un cambio de ritmo, este anime lo recomiendo bastante. Fue como la dosis de azúcar que necesitaba en esta temporada. Y sí, aunque son pocas, me gustan las referencias o las ideas que tiene respecto al cielo, al infierno, que espero yo si sacaran una segunda temporada siguieran desarrollando o explicando, más bien. Fue muy lindo ver la relación entre los personajes, en especial los protagonistas. Pero a pesar de todo esto y por mucho que me haya gustado a mí personalmente, pues no es para todos, no todos quieren ver un anime así. Pues sin objetivo, creo que este anime debería tener un 7, tal vez. Personalmente me gustaría ponerle mínimo un 7 a 5, pero repito, no tiene una historia tan profunda, no es tan interesante y probablemente a mucha gente no le interese. Personalmente me encantó, es un anime que me dio mucha risa, me dio mucha ternura, yo sí lo recomendaría, pero pues lo voy a dejar con ese 7 porque, pues no es para todos. Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí. Por fin terminamos con las reseñas y opiniones de la temporada Otoño 2018. Aún así, si les gustaría que hablara de otro anime de esa temporada, déjenlo en los comentarios y lo voy a ver o lo voy a terminar y le voy a hacer un video. Ya sin nada más que comentar aquí me despido, yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chau y Chai, o como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y antes de terminar amigos, no invocamos a ningún demonio en esta ocasión al decir tantas veces el Belzebú, después de que Lalo se equivocó como 40 veces. No hay ningún demonio aquí, esperemos. Y nos vemos en Capitán Marvel. ¡Suscríbete al canal!